De acuerdo con un informe emitido por el Centro de Investigaciones del Instituto Costarricense de LICAFE, bajó el nivel del ataque de la enfermedad de la arroya en el Cantón Generaleño y se espera que para febrero descienda en todo el país. Precisamente en cosechas anteriores, el Cantón de Pérez Celedón se vio perjudicado por el ataque de la arroya, tanto así que la producción bajó prácticamente a la mitad. El comportamiento de la enfermedad viene siendo un tanto similar. Ella empieza de julio a agosto a subir hasta los meses de diciembre, enero se mantiene y a partir del mes de febrero tiene una caída que se mantiene en la zona más o menos de un 10%. Es el comportamiento normal. En la actualidad, para el mes de enero, estamos con un 12% aproximadamente de presencia de la enfermedad de los cafetales y que está entre el rango relativamente normal. Las condiciones climáticas actuales se desfavorecen para el progreso de la arroya y que de mantenerse estas mismas condiciones del tiempo actual, el riesgo de aumento es bajo en gran parte del país. Que en las zonas aquí, por lo menos de Pérez Celedón, Pueblo Nuevo de Rivas, Palmital, Buena Vista, que son zonas que están a una altitud buena para el cultivo, se está presentando la enfermedad. Entonces hay que estar pendiente, hay que estar evaluando a nivel de campo cuál es el desarrollo de la enfermedad. En el ICAFE indican que en comunidades, sobre todo de Rivas, se ve alguna afectación, pero que se está trabajando en el tema. Digamos que en estos momentos estamos en, a pesar de que hay un incremento en esta zona de Coto, si las condiciones de clima se estabilizan, lo lógico es que las condiciones para que la arroya se desarrolle no va a ser favorable. Entonces va a estar relativamente controlada. Sin embargo, es la enfermedad más importante del cultivo aníbal del mundo y por lo tanto no podemos estar a brazos cruzados. Hay que estar permanentemente verificando en los cafetales el incremento, si hay condiciones favorables para el ataque a la enfermedad y tomar las medidas correctivas que correspondan. Por esa razón recomiendan no bajar la guardia y mantener observación constante de las enfermedades y condición de las plantas, además de que luego de la recolección eliminen lo antes posible los tejidos agotados y severamente afectados por la arroya. ¡Gracias!